Disculpame, ¿conoces a este señor? Ah, Diego. Va a ser mejor que cierres esa boca, podrida que querés, ¿entendés? ¿Estás segura que querés encontrarlo? ¿Por qué hay algún problema? Es un poco temperamental. Acabo de despedir a mi asistente. ¿Yo puedo ser su asistente? ¿Tenés nombre? Candela, a secas. Hice una pregunta, ¿qué dijiste? ¿Me hablaba? No, todo el mundo se le da vuelta para ver que en la forra quepo 20 mil dólares por un vestido. ¿Qué tengo que ver, amola, en tu cama? Si vienes conmigo, te vas a arrepentir. A mi mamá, la amiga. Y vengo a vengarme de ese hombre. De mi hija. ¿Hola? Me sento a mi nueva novia. Quiero que la eches a Candela. ¿Sabés que aprecian 10 mil dólares por saber el final? Lo voy a estrangular con mis propias manos. Sea hombre o mujer, ¿entendieron? Ella murió por tu culpa, basura. ¡Candela! ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? La combinación de una vez, idiota, no es de que me carna. ¡Diego! 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 Gracias por ver el video.